De Lengua en Lengua Bienvenidos a De Lengua en Lengua. Dos términos que suelen prestarse a confusión son accesible y asequible. El adjetivo accesible con doble C y S tiene tres significados en el diccionario de la lengua española. Veamos, uno, que tiene acceso, dos, de fácil acceso o trato, tres, de fácil comprensión, inteligible. Ejemplos, la montaña es accesible por dos caminos. El gerente de la empresa es una persona muy accesible. Este texto es accesible para los estudiantes de primaria. Por su parte, el adjetivo asequible tiene un solo sentido en esta obra, que puede conseguirse o alcanzarse. Sin embargo, el Diccionario Panhispánico de Dudas de todas las Academias de la Lengua, publicado en el 2005, reconoce otros usos como el de referido a precio, moderado y que se puede derrotar. Ejemplos, podemos comprar la casa porque su precio es asequible. Los objetivos de la compañía son asequibles. Este es un rival asequible. También puede llevar complementos con las preposiciones a o para. Ejemplos, este carro es asequible a todo tipo de empresarios. Esos apartamentos no son asequibles para familias modestas. Así pues, no existe la palabra asequible como muchos suelen pronunciarla, debido al cruce de los dos vocablos correctos. Hasta pronto.